¿Qué es el desafío de la política pública? Otra que es clave y es pensar el desarrollo profesional del coordinador desde el proceso de formación inicial, el proceso de inducción o ingreso de carrera, el desarrollo en servicio y la evaluación. Esos son elementos que todavía como país no tenemos y que necesitamos pensar tanto en términos de cuáles son las competencias, quiénes forman a los coordinadores, cómo se acompañan a estos coordinadores en el proceso de inducción y de servicio. Y para que esto sea posible es fundamental también que los coordinadores se organicen como un gremio profesional de la educación para dar recomendaciones, orientaciones, reflexiones en la construcción de política más allá del sindicato. Que históricamente ha sido el actor clave en la formulación de política sindicato y estado necesitarían a futuro un tercer actor que sería la asociación de coordinadores que se está de alguna manera configurando con la red de coordinadores y con la red de profesionales que se piensan su profesión y que ayudan a pensar la política de su profesión. Gracias. Gracias.